Y bueno, el tema es importante porque y cómo nos toca a nosotros directamente porque el ministro de defensa ha reconocido incluso que las autoridades en Ecuador han informado que cuando se intervino a quienes tomaron el canal de televisión y a otros detenidos se les ha encontrado municiones con registro peruano, es decir, municiones o armamento fabricado por el ejército del Perú. Tenemos una nota, una nota que ha preparado nuestro reportero Jorge Bayón, que es la ruta de las armas. ¿Qué está pasando? ¿Existe acaso un mercado negro de tráfico de armas desde el Perú a otros países? ¿En qué consiste? Vamos con el reportaje. ¡Que se vaya la policía! 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 Los momentos de terror que vivieron periodistas y personal de la cadena TC de la televisión ecuatoriana han quedado en la retina colectiva. ¡Tú acabaste de iniciar una guerra sangrienta! ¡No, doctora! Su impacto, tan efectivo como el que provocarían armas o municiones, como las que estos criminales muestran con desparpajo, amenazantes. ¡Dile que tenemos! El balance de la violencia hasta ahora es de 10 fallecidos y 70 detenidos. Uno de los detalles que no debe pasar desapercibido es el que narra el periodista ecuatoriano Daniel Montalvo. Un taco de dinamita al cual no hizo referencia de su procedencia o de su marca y una granada de uso militar cuyas insignias, signos o marcas son similares a las utilizadas por las Fuerzas Armadas de Perú. Eso fue lo que me dijo y eso es lo que yo he entendido. La revelación, según sostiene el hombre de prensa, la realizó una fuente policial. Esta breve mención trae a colación episodios en los que ha saltado el nombre del Perú en hechos relacionados con el tráfico de armas. El propio ministro de defensa confirma informes de inteligencia que van en ese sentido. Recibimos información de que explosivos como dinamita, munición y también como granadas pudieran ser originarias desde el territorio peruano. Se estableció esa auditoría de gestión. Conversamos con el general Javier Pérez, ex comandante general del ejército de Ecuador. Señala que se tiene conocimiento de tráfico ilegal de armas en diversos puntos de frontera, como Guaquillas y Aguas Verdes. Habíamos hecho saber a nuestros compañeros militares del Perú sobre este tráfico que existía en la provincia de Loro, especialmente, que es el cantón Guaquillas. Está en el límite político internacional y al frente tenemos Aguas Verdes. Yo recuerdo por allá en el año 2014 o 2015 hubo un asalto a un vehículo blindado que estaba transportando valores desde la región de la sierra hacia la Amazonía. Y en esa acción abandonaron armamento. El armamento que ahí se encontró tenía el sello del Perú. A finales del 2021 se realizó la vigésima Combifrón, foro de intercambio de inteligencia y diagnóstico en la frontera entre Perú-Ecuador. De dicho encuentro se desprendió este documento, en el que se daba cuenta de una serie de actividades ilegales, como tráfico de armas y municiones, en la línea fronteriza. En dicha Combifrón se identificaron algunas bandas y organizaciones criminales, como la denominada El Tropezón, Los Lobos y Los Choneros. Según la información, contaban con armamentos como fusiles, subametralladoras y explosivos. Todo el material era trasladado vía terrestre, con vehículos como mototaxis. En el Perú, el sicariato o la extorsión también han encontrado facilidades para hacerse de material de guerra, como granadas. Ha sido muy utilizado granadas de fabricación o de origen húngaro que tienen sellos de códigos de fuerzas armadas peruanas y se compran por poco dinero y esas armas, esas granadas sirven para hacer terror. ¿Se puede hacer un control efectivo de armas y municiones en nuestras fuerzas del orden? Se puede. Pero pasa por la voluntad de tomar acción de quienes estén al mando de dichas instituciones. No esperemos a que haya un desborde como el que ha estallado en la cara de millones de ecuatorianos, en vivo y en directo.